¡Mmm! 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 Bueno Armando, ¿dónde están? ¿Ya viste la hora que es? Estamos aquí comiendo. Te mando un beso, Fede. Estamos aquí unos taquitos. ¿Que no tienes programa? El programa, Fede. El programa, güey, que comenzamos hoy a las 10 de la mañana. ¿De nuevo? Sí. ¿En serio? ¡Ya! ¡Uy! 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 Estamos cerca. ¡Uy! ¡Vámonos ya! ¡Ahí me los apunta! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vale! Pues ya que me van a regañar, échale dos más, ¿no? ¡Dale, Armando! ¡Dale! ¡Morte! ¡Mmm! No puedo. ¡Mmm! ¡Nos has sidido! ¡No puedo. ¡Affa! ¡Oh, mucho. ¡M폭 kids, digamos! ¡No puedo. ¡Aheos. ¡Y no puedo poder! Ni le siquiera y ni los MARY cuando he ¡a folk! ¡Oh, mucho! ¡Ah, que me lleven un impacto! ¡Ay! ¡Eh! ¡Yo! ¡No puedo! ¡Aha! ¡No puedoortunHO! ¡Nos vemos! naszych trucos te aventuran que tiene que el changer. ¡No puedo hacer menos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No, 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 no te vuelvo a buscar, mi loco que tuviera, olvídate de mí que yo ya te he borrado. No, 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 no te vuelvo a buscar, mi suerte es un favor al hablar, yo le tomo puntos finales. No, 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 no te vuelvo a buscar, mi loco que tuviera, olvídate de mí que yo ya te he borrado. No, 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 no te vuelvo a buscar, mi suerte es un favor al hablar, yo le tomo puntos finales. Ahora que te marchas te debo confesar que ya hace mucho tiempo yo ya te dejé de amar, por eso es que no lloro ni te voy a rogar, mi corazón herido y comienza a sanar. Y es que lo nuestro terminó, no, 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 no te vuelvo a buscar, no loco que tuviera. Olvídate de mí que yo ya te he borrado No, 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 no No te vuelvo a buscar Eso es que me va a borrar hablar Yo le pongo punto espiral No, 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 no No te vuelvo a buscar De lo que que tuviera Olvídate de mí que yo ya te he borrado No, 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 no No te vuelvo a buscar Eso es que me va a borrar hablar Yo le pongo punto espiral Desde hace tiempo yo ya no sentí amor en esta relación Cuando encontraba palabras para darte el adiós Y aunque te marchas y entre lágrimas te acercas a pedir perdón Me doy la gracia, su fuerte abrazo, último beso y mi bendición Adiós, adiós, no entiendo qué pasó O el tiempo nos dirá Dónde estuvo el error Quizás fue culpa mía Quizás fue de los dos Por mi esta solo queda despedirnos de este amor Adiós, adiós, no entiendo qué pasó O el tiempo nos dirá Dónde estuvo el error Quizás fue culpa mía Quizás fue de los dos Por mi esta solo queda despedirnos de este amor No, 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 no No te vuelvo a buscar Dile que te viera Olvídate de mí que yo ya te he borrado No, 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 no No te vuelvo a buscar Eso es que me va a borrar hablar Yo le pongo punto final No, 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 no No te vuelvo a buscar Dile que te viera Olvídate de mí que yo ya te he borrado No, 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 no No te vuelvo a buscar Eso es que me va a borrar hablar Yo le pongo punto final Ahora me dices que te vas, que todo fue mi culpa Por no saber tratarte y no saberte valorar Que no te vuelva a llamar, que debo olvidarte De vivir a sacarte, borrarte y no dar marcha atrás Pero yo también tengo algo que confesar No fuiste la única que terminó mal De esta relación ya no había nada Recuerda que un adiós no siempre es algo malo Puede ser el principio de algo mejor Te lo dicen Pero yo no voy a llamar, que debo olvidarte Un tribunal federal canceló el proceso penal Contra la maestra Elba Esther Gordillo Señalada de delitos como delincuencia organizada Y operaciones con recursos de procedencia ilícita Por mil novecientos setenta y ocho millones de pesos Tras estar en prisión por dichas acusaciones Por cinco años, de los cuales Los últimos meses los pasó en su domicilio De la colonia Polanco en la Ciudad de México A través de su abogado Marco Antonio del Toro La ex lideresa del CENTE informó Que se pasará unos días con su familia Debido a que necesita asimilar El aislamiento que vivió durante años en prisión El 20 de agosto será cuando Hable Elba Esther ante medios De comunicación No hay aumento Al transporte público en el Estado de Veracruz El chofer que lo incremente Debe ser denunciado Da a conocer Al transporte público del Estado de Veracruz Que realizará operativos En diversos puntos de la ciudad Para verificar Que se esté cobrando La tarifa autorizada Lo de los once pesos Hasta el momento Es solo una petición Que están realizando los transportistas Quienes aseguran Que ya no pueden sostener Las unidades con la actual tarifa Incluso están solicitando Que ya no se otorgue el descuento A estudiantes y pensionados Este miércoles será entregada La constancia de mayoría Como presidente electo Andrés Manuel López Obrador Y se validará la elección En la que resultó ganador Con más del 53% de los votos De acuerdo con la Sala Superior Del Tribunal Electoral Del Poder Judicial de la Federación Los resultados finales validados De los votos alcanzados Por el candidato ganador De la presidencia Serán motivo De la sesión Que el Pleno de Magistrados Realizará este día Para concluir la calificación De la elección presidencial La Sala Superior Realizará la sesión pública Para discutir Y en su caso Aprobar el dictamen Sobre los requisitos De elegibilidad Del candidato Que fue más votado Se llevará a cabo El cómputo final Y definitivo De la elección presidencial Y declararán la validez De la elección presidencial Esto será aproximadamente A la una de la tarde El huracán John De categoría 12 En la escala Zafir Simpson Se localizó este miércoles A las 4 horas Tiempo del centro de México Aproximadamente A 365 kilómetros Al sur-suroeste De Cabo San Lucas Baja California Sur Informó El Servicio Meteorológico Nacional El Servicio Meteorológico Reportó Que el ciclón tropical Ocasionará Tormentas puntuales Muy fuertes Con descargas eléctricas En regiones De Baja California Sur Sonora y Sinaloa Así como tormentas fuertes En Nayarit, Jalisco, Colima Y Michoacán Autoridades españolas Informaron hoy Que el incendio Iniciado en el municipio De Luxem Provincia de Valencia Ha dejado más de 2.600 hectáreas quemadas Y casi 3.000 personas Afectadas El Centro de Coordinación De Emergencias De la Comunidad Valenciana Reportó Que el incendio Ha quemado Unas 20 casas En ese municipio Pero también En el vecino Gandia Hacia donde avanza El incendio Desde la tarde De este martes Y toda la madrugada Trabajadores De Protección Civil Permanecieron En el área Acordonada Del estacionamiento Del Centro Comercial Las Ánimas En la capital Del estado Jalapa Por amenazas De hundimientos Que ponen en riesgo A la ciudadanía Fueron alrededor De 75 a 150 metros Los que se acordonaron Con cintas de peligro Y letreros Por parte De Protección Civil Esto ante La preocupación De los usuarios Al transitar Por el segundo nivel De Plaza Ánimas Esto después De que se percataran De que el piso Se simbra Con mayor facilidad Al paso De las automóviles Así como a causa De las fuertes lluvias Lo que ha provocado Que se debilite Por lo que es probable Que deba ser Reconstruido Los foros de pacificación No son un pacto Con el crimen Se busca la manera Para lograr la paz Y los foros de pacificación Serán un proceso De reconciliación Precisamente Y pacificación No un pacto Con el crimen Esto aseguró El propuesto Secretario de Seguridad De Andrés Manuel López Obrador Alfonso Durazo Señaló Que explorarán Sin prejuicios Todas las posibilidades Para lograr La pacificación Del país Incluyendo La amnistía El indulto Y leyes especiales De justicia Transicional Excelente día Para todos ustedes Es un placer Y un gusto Que nos estén acompañando Un día más En compartidos Oigan ¿Dónde anda La otra carta? ¿Dónde anda La otra carta? Según me dijeron Por ahí Que tiene chorro A ratito les platico Si es cierto O no es cierto ¿Verdad? Fede macho No ha llegado A ratito les digo ¿Qué les pasó? Mientras tanto Ayúdanos a compartir El programa Vamos a tener Un programazo El día de hoy Super padre Chequense nada más En la música Cooper y Georgie Señores Que los vamos a tener Platicando con nosotros Además también Quien viene a dar besos Magali Torres Señores Tenemos también Toda la información Porque ¿Qué creen? Se fue Ari Escamilla A las calles A preguntarle A las personas ¿Qué artista O con qué artista Los han confundido O a qué artista Creen que se parece? Vamos a ver ¿Qué es lo que la gente dice? Por ahí Hubo algunos comentarios Bastante chuscos Vamos a ver Y más adelante Vamos a platicar Con Cooper y Georgie A ver si a ellos Se los han confundido Con alguien más No sé Leonardo DiCaprio Brad Pitt No sé A rato les platico Mientras tanto Quiero mandar saludos A toda la gente Que nos está viendo María Pérez Un saludo muy grande Cristian Díaz Saludos desde su trabajo Dice Muy bien Cristian Tú ponga todo tu trabajo A ver el programa total El día de hoy No se hace nada ¿Para qué vamos a trabajar? Rosy Alvarado Le mandamos un besote Amiga cuando vienes acá A visitarnos A Bifo también Un besote muy grande Y bueno Vamos a seguir con el programa Porque les digo Que el día de hoy Tenemos muchos invitados ¿Y qué les parece? Si primero Invitamos a este par De cantantes Que hace rato Estuvo con nosotros Este abriendo el programa Con toda la buena vibra Con toda la La buena energía Con todo el flow Me refiero A los mismísimos Cooper Y Georgie ¿Cómo estamos? Muy buenos días Súper 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 contentos Porque siempre nos tienes por acá Armando Muchas gracias Un placer que estén con nosotros Visitándonos en nuestro nuevo foro En nuestro nuevo programa Y por supuesto Disfrutando de la música Porque traen cosas padres Y cosas nuevas ¿No? Oye no están contratando por acá Yo veo que cada rato Estrenan y estrenan Ya sabes Aquí hay billuyo Un aguacate Uno que es acá poderoso Y aparte que nos inundamos Y nos tuvimos que cambiar Dicho sea de paso Pero tantito Nos llegó el agua por acá Yo creo que a todos A todos nos Dicen que algunas personas Por ahí no quiero decir nombres Pero así estaban Este Muriéndose como vacas Algunas personas Pero dicen nombres Saludos a la cabina Chao ¿Por qué eres así Armando? ¿Por qué eres así Armando? Oigan cuéntenos chavos ¿Qué onda? ¿Cómo han estado? Pues hace rato Estamos sentados No estamos súper bien Tiene una gracia ¿Por qué no te dedicas A estando pero? Es que mira De hecho lo hemos planeado Cuando no nos vaya bien En la música Como cantantes No vamos a hacer estando pero ¿Verdad? ¿Quién quita? Es chicle y pega Y al rato El nuevo Alan Zalaña O así Ojalá No no muy bien La verdad Ahorita estamos estrenando Tema Se llama Sugar Daddy Ya está en todas las plataformas digitales Spotify, iTunes Donde lo buscan Shazam Y este Pues estamos próximos Estamos planeando La grabación del video Y pues andamos en eso A ver partíquenme De esta rol La digo obviamente Es del tema Que todo el mundo Está hablando Últimamente De que pues Muchas este Chavitas Se están buscando A sus Sugar Daddies A los señores Acá De más de 50 Que andan con ellas Y todo Aunque también Hay algunos Que buscan a su Sugar Mommy Entonces este Yo creo que Más que nada El tema es algo Que ya existía Siempre ha sido Cuestión de que Siempre ha habido Por ahí interés Y como dices tú Hombres y mujeres No nada más hay que decir Que son las muchachas Pero no se había sacado Al público así A manera de que Fue un tema musical Tú sabes que cuando Algo sale en la música Urbana es porque Ya se volvió De dominio popular Exactamente Entonces nosotros Yo creo que me habían Nombrado como tal Ahora sí que Esa relación Entonces el tema De Sugar Daddy Es como que muy Chusco Y la gente Lo empezó a llamar más Lo empezó a llamar más La atención Y eso está padre Y qué bueno Que tenga una canción Y cómo piensan Hacer la canción Cómo piensan Que hay ahí Algunos viejitos Ahí con sus Chavitas Ahí así La idea es esa La idea es Obviamente reflejarlo Tal cual es O sea Porque muchas personas Tienen el concepto Medio chueco Piensan que Sugar Daddy Es un muchacho De 30 años Con una muchachita Y no No, no, no Es un señor Es un señor De 50 para arriba O mucho más Con canas y todo Exactamente Y con mucho dinero Y con mucha lana De eso se trata Los confunden Con sus abuelitos Se confunden con los abuelitos Y dice Ah Te vi con tu abuelita Sí, mira señora Oye, como dice No, ay mamá Que tiene de extraño Ir a la disco Y regresar con un iPhone Sí, claro, ¿no? Qué de raro Tiene ir al cine Y regresar bañada Mamá O sea, es normal La gente se quiere Rosa, 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 ¿qué? Rosa Venus Rosa Venus Me cuentan Yo no sé Yo no sé Yo no sé Esas cosas No sé No, mira Te puedo presumir Del tema Ay, pues sí Te puedo presumir Te pongo La producción musical Está a cargo De El muchacho Se llama Nexus Nexus en el beat Un saludo Él está en Chicago En Illinois En Estados Unidos Él es productor De Don Omar Y Big Queen Que los están O sea, nombres grandes Y por fin Se nos dio la oportunidad De trabajar con una persona Que está dentro de la industria Y bueno Poco a poquito Vamos a ver Si nos vamos a empezar A colar ahí Entre los nombres grandes Oye, fíjate Y lo van a hacer Porque yo hay algo Que siempre he reconocido De ustedes Y siempre lo he comentado Que siempre están trabajando Siempre están buscando Siempre están haciendo Innovando Viajando Entonces, eso está padre Porque le están Apostando a su carrera Y yo creo que eso Siempre va a tener frutos ¿No? Pues ojalá Ganemos la apuesta Porque ya apostamos mucho Ya vinieron Hasta sin calzona Ya casi se vuelve Sugar Daddy Ya se vuelve Ya casi Ya voy para Sugar Mira Yo conozco un Sugar Daddy Que está en la cámara U Oye, a ver si luego Nos pasa el número A nadie Porque es así Pregunten en la cabina Mira, ese Podría ser un Sugar Daddy Gianluca Exactamente 50 años 50 años Y 50 millones Y 50 millones Y todas las chavas Que quieran Este ya es como Un Este Diabetic Daddy ¿No? Este Un poquito más Ya tiene diabético Y todo Oigan pues Vamos a seguir con ustedes A lo largo del programa Vamos a jugar porque tenemos la rueda del coso, que es una rueda bastante interesante, donde ustedes dan vuelta y les toca desde lo más leve que sería cantar, imitar hasta algo más heavy como sería darle un beso al Chubardaddy o incluso llamarle a su ex. Ah, no tengo su número. Ay, mira, pero yo sí. No pagué el plan. Yo tengo crédito, yo tengo todo. O sea, no se preocupen, aquí estamos bien. No, yo no tengo ex, yo soy hasta apenas ahorita tengo relación, yo era virgen. Ay, oye, como uno que vino el otro día y me sale con, es que mira, yo te voy a confesar algo, tengo 10 años con mi novia, entonces obviamente ya no tengo y te digo ajá, ahora resulta, pero bueno. Bueno, ¿qué les parece si vamos a un brevísimo corte comercial, pero regresamos con mucho más? Tenemos a Cooper y Georgie, vamos a estar platicando acerca de este tema. ¿Ustedes les han dicho que se parecen a algún artista? Siempre. ¿Sí? A Cooper y Georgie. Ya me lo sabía. ¿Eres Cooper? ¿Eres Cooper? No, 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 no soy yo, no soy yo. Sin lentes, no soy Cooper. Vamos a corte comercial, señores, pero regresamos con mucho más. Esto es Compartidos. Hola, soy Norma Reina Camacho. Porque las redes sociales llegaron para quedarse, yo te espero en esta plataforma digital de 9 a 10 de la mañana. Noticias del mundo del espectáculo, horóscopos, clima, cocina y muchas cosas más. Temas de interés general, te espero. La noticia se genera en el momento menos esperado. Por eso, estamos trabajando para usted. ¿Qué tal, Aceli? Muy buenas tardes. Fernando Trinidad, desde la señoría Almizantla. En el norte del estado. Ahora en la sección deportiva. ¿Qué tal? Nos hablamos con gusto desde la ciudad de Córdoba. Este es el trending topic de la semana. Gracias por su confianza. Lo más importante de la información local, estatal, nacional e internacional, lo puede usted ver de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por www.abacom.tv y por supuesto, por el Facebook Araceli Baizabalangravi. No me importa. Pues ya estamos de regreso, señores, y tenemos aquí bastantes saludos. Vamos a saludar a toda la banda. Ileana Limón, que nos está viendo. Un saludo a Christian Cross también, que nos está viendo. Ellos están haciendo una serie bastante interesante. Después les voy a platicar de qué se trata. Este, se llama Steampunk. Después los voy a, los voy a invitar para que vengan. Ya nada más que estrenen la segunda temporada, porque hubo una primera hace un año. Tenemos también a Ari, Ari Escamilla. Besotes, más adelante vamos a pasar tus encuestas. Este, Anessa Portugués dice, ellos son los mejores, baby. O sea, me imagino que se refiere a ustedes dos. Pero, ¿qué? Este. Alex Presunto dice, aprendanle el micro a Cooper. Cooper, no sean gachos. Chale. ¿Cómo le tenían apagado el micro a Cooper? ¿En serio? Charros. O a lo mejor está castrando, mi estimado. Este, Alex Presunto de saludos banda. Magali Torres dice que aquí sigue. Bien, Magali dice, Manuel Grajales. También un saludo muy grande, carnal. Él también está haciendo ahorita muchas cosas de cortometrajes y todo este tipo de situaciones cinematográficas. Espero que en algún momento lo podamos tener aquí en el programa y, por supuesto, invitarlo a que nos comparta su material también. Porque yo siempre he dicho, aquí en Veracruz hay mucho talento. Hay que apoyar el talento que hay aquí en Veracruz. Tanto músicos como, este, compositores, actores, guionistas, escritores. Que me estoy chutando, este, Andrea, tu libro que ayer me hizo favor de prestar Magali. Y, la verdad, está bien, padre. Me quedé ayer picado, nada más que ya tenía yo.